Bien, comenzamos ahora a ahondar un poco más en la información del mundo y en el análisis con Manuel Castro. Exactamente, Manuel, ¿cómo estás? Buen día, buen miércoles. Muy buenos días. Vamos a las internas de los Estados Unidos. Y hay muchas cosas que... muchos cabos que no se han unido. Fíjense, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que sería necesario llevar a cabo un juicio político en contra del actual mandatario Joe Biden. Algo que en algún momento ya habían señalado algunos republicanos que era necesario llevar a cabo un juicio político contra el actual presidente, al actual mandatario de los Estados Unidos. Recordamos que Trump también busca llegar de nuevo a la Casa Blanca en estas elecciones de 2024. Pero claro, tomó en cuenta un documento publicado por miembros de su partido en el Congreso que señala que la familia Biden recibió fondos de una empresa energética china. ¿Y qué es lo que dijo Trump? A mí me llevaron a juicio político por una llamada. ¿Por qué no están llevando a Biden a juicio político por recibir millones de dólares de manera ilegal por parte de China? Y acá nosotros podríamos agregar algo más. ¿Y qué pasa con la empresa ucraniana Burisma y Hunter Biden? Trump podrá ser culpable o no, a nosotros eso no nos importa. Pero en realidad si se va a juzgar a uno también hay que juzgar a uno, o a otro, o a otros. Pero no investigan a Biden ni a su hijo cuando están las pruebas. Eso apareció en la laptop de Hunter Biden donde se encontraron unas 10.000 fotos cuando la llevó a un técnico a reparar en el año 2020. Además se encontraron los e-mails y las fotos que exponen una serie de delitos suyos y los de su padre Joe Biden. El senador Chuck Grossley señaló que hay 17 grabaciones que prueban el pago de sobornos de Burisma, una empresa ucraniana, a los Biden. A Joe le dieron 5 millones de dólares.